Hola familia Grizzly, el día de hoy les traemos algunas recomendaciones para esta contingencia de COVID-19. Número 1. Colocarnos gel antibacterial en la palma de nuestras manos, de esta manera, entre los dedos, en el dorso de las manos. Todas las manos deben estar cubiertas de gel. Listo. Número 2. No salir de casa si no es necesario, obedece a tus padres. Número 3. Recuerda no tener contacto físico con las personas, como saludar de beso o de mano. Número 4. Si estornudas, cúbrete con el antebrazo y no toques ni tu boca ni tus ojos. Número 5. Recuerda trabajar en nuestro ecosistema virtual Notion, del cual hemos estado trabajando para ti. Número 7. Recuerda. Número 7. Recuerda no tener contacto físico con las personas, el que tenemos que tener contacto físico con las personas. Número 6. Recuerda. Número 7. Nacional cosas ni tu Patrices ni, delleajes de engana de nuestro cielo. Número 7. ¡Gracias!